Y como siempre recargamos aquí en Top Life, la actividad física es importantísima, pero no solamente para verte bien, sino para sentirte bien. En nuestra siguiente sección tenemos a nuestra querida Adri, que nos va a enseñar una rutina, así que prepárense y le damos la bienvenida a nuestra sección de En Movimiento. Hola amigas de Top Life, bienvenidos a la sección de En Movimiento. Hoy tenemos una sección especial porque vamos a hacer una práctica con las posturas básicas de yoga y crear un flow con todas ellas. Entonces los invito a que se unan a este flow de hoy porque es completamente para principiantes, no necesitan experiencia, cualquier persona lo puede hacer. Vamos a empezar trayendo los pies al ancho de las caderas. Y para empezar la práctica vamos a cerrar los ojos y simplemente enfocarnos en la respiración. Relajando las manos, manteniendo el estómago fuerte, los muslos contraídos, relajando hombros. Simplemente tomando una inhalación profunda y botando por la boca. Luego abren los ojos y empiezan a inhalar los brazos hacia arriba. Manos hacia el cielo, espalda recta, estómago fuerte. Vamos a caminar la pierna izquierda hacia atrás. La rodilla derecha está sobre el talón y el talón izquierdo está sobre los dedos del pie. Mantenemos una apertura al ancho de cadera entre las piernas y subimos los brazos, inhalando. Al exhalar traemos las palmas hacia el centro. Palmas presionan una contra la otra. Inhala, brazos arriba. Y ahora vamos a cambiar el arco del pie de atrás en línea con el talón de adelante. Asegurándonos que la rodilla derecha esté hacia afuera y podamos ver el dedo gordo del pie. Brazos hacia adelante y hacia atrás. Fuerte en esta postura de guerrero 2. Ahora en una inhalación vamos a estirar la pierna adelante y el brazo derecho hacia atrás. Inhala. Y al exhalar doblamos rodilla adelante. Estiramos pierna y vamos hacia atrás inhalando. Y dobla rodilla nuevamente hacia el frente, exhalando en un guerrero 2. Y pasamos a la primera postura. Brazos hacia arriba, talón de atrás sobre los pies. Ahora traemos las manos hacia el pecho. Seguimos presionando las manos hacia el pecho. Y el pecho viene hacia adelante. Vamos a traer todo el peso hacia el pie de adelante, subiendo el pie de atrás. Y buscan balance acá. Flexiona el pie. Palmas presionan una contra la otra. Y al devolvernos, dobla rodilla despacio. Sube los brazos hacia arriba. Inhala. Y exhalando, pasamos al frente. Y repetimos todo al lado izquierdo. Brazos hacia arriba. Inhala. Traemos la pierna derecha hacia atrás. Y exhalamos las manos hacia el pecho. El talón de atrás sobre los dedos. La rodilla de adelante sobre el talón. Inhala. Brazos hacia arriba. Y exhalamos a ese guerrero 2. Notando que la rodilla izquierda está hacia afuera. Y veamos el dedo gordo. Brazos hacia adelante y hacia atrás. Inhala. Estira rodilla y vamos hacia atrás. Y exhala. Dobla hacia el frente. Una vez más hacia atrás. Inhala. Exhala. Exhala hacia el frente. Volvemos a esa posición inicial con el talón hacia arriba en el pie de atrás. Palmas hacia el centro. Pecho hacia adelante. Y buscamos balance en la pierna de adelante. Subiendo la pierna de atrás lentamente. Flexionando el pie como si tuviéramos una pared atrás. Y luego lentamente pasan el pie hacia adelante. Brazos hacia arriba inhalando. Y exhalamos hacia el centro. Ok. Ahora vamos a hacer postura de balance. Buscamos el balance en la pierna derecha. Y empezamos a subir el talón izquierdo. Las palmas siguen presionando. Y esa rodilla izquierda va a subir. Pie flexionado. Buscan un punto fijo adelante y solo miran ese punto. Y sostienen ahí manteniendo el estómago fuerte. Sonrisa. Y baja el pie. Y cambiamos de lado. Pierna derecha sube. Flexiona el pie. Presiona las palmas para estabilidad. Y baja. Ahora una vez más vamos a subir. Y esta vez estiramos la pierna. Y traemos el pie hacia abajo. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Inhala. Sube. Una vez más baja. Sube. Sostiene. Dobla rodilla. Y baja. Y lo repetimos del otro lado. Sube rodilla. Estira. Baja. Inhala. Exhala. Inhala. Arriba. Una vez más bajando. Subimos. Doblamos rodilla. Y baja. Relaja las manos. Buscan estabilidad nuevamente en esta postura de montaña. Y sostiene. Ok. Y vamos a terminar con respiración. Para sentarnos al matraemos los pies juntos. Y vamos a doblar rodillas hacia abajo. Pueden utilizar manos para bajar. O simplemente separar rodillas y baja despacio hacia el mat. Cruzando piernas. Las manos sobre las rodillas. Los hombros relajados. Y vamos a cerrar los ojos. Y buscar nuevamente esa respiración. Dejando ir todo lo que está alrededor. Y enfocándose completamente en la inhalación y exhalación. Simplemente tomando unas respiraciones con ese enfoque. Dejando ir pasado, futuro. Y enfocándose en este momento. Pueden quedarse acá todo el tiempo que quieran. O terminan con una inhalación profunda. Y botando por la boca. Le damos las palmas juntas. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos pronto. Namaste. Nos vemos pronto.